Hola, te habla el rey Tritón. Yo soy el papá de la sirenita Ariel. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Qué bien, tienes un nombre muy bonito como el de Ariel. ¿Y cuántos años tienes? Excelente. Por cierto, no sé dónde está Ariel. ¿Me puedes ayudar a buscarla? Muy bien, vamos a buscarla. Ariel, ¿estás por aquí? ¿Tú ves a Ariel? No la veo. Ariel, te estamos buscando. No, no está. Oh, aquí viene Ariel. Muy bien. Excelente. Ahora sí me quedo un poco más tranquilo. Gracias por ayudarme a encontrar a mi hija Ariel. ¿Sabes? Yo creo que tú puedes ser una muy buena amiga para Ariel. ¿Te gustaría? Excelente. Entonces, te haré una invitación aquí al mar. ¿Te gustaría? Para que vengas a jugar con Ariel, con Flounder y con Sebastián también. Le diré a Sebastián que te proteja aquí en el mar. Bueno, eres una digna amiga de la sirenita Ariel. Que te lo digo yo, el rey Tritón. Bueno, muchas gracias por ayudarme. Si te ha gustado ayudarme, dale like. Hasta pronto.